Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a este tu canal Rey PC Pro y para aquellos que no han hecho el retiro de la solicitud de las 4 UIT de la AFP a mí me toca en esta fecha, en esta primera fecha me toca hoy y a todas las personas que el documento de identidad termina en 6 bueno, vamos a proceder en este caso en la link oficial solicitarretiroafp.p bienvenido, aquí le voy a dejar el enlace en la descripción del video y sencillamente le damos acá donde dice quiero retirar quiero retirar, aquí le dicen, bueno recuerda que es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, excepto feriados y aquí te indica, bueno, hoy con el número 3, el 3 de junio, 4 de junio y 25 de junio son las fechas puntuales para hacerlo, pero recuerden que a partir de estas fechas que termine ya va a ser de forma para todos a partir de estas fechas que están establecidas acá bueno, damos aquí iniciar solicitud y bueno, colocamos ahora, ya saben, colocan todo lo que es su documento de identidad tu documento de identidad en físico, tu número de cuenta para iniciar la solicitud no te preocupes si tu DNI está vencido por utilizarlo si fue emitido después del 10 de mayo y todo eso que no te preocupes un robot listo, clave web la clave web es con la que puedes acceder a tu banca a tu AFP integra en este caso bien, una vez que colocas todos tus datos correctos aquí te va a salir que si accedes al retiro puedes proceder con tu solicitud registrar solicitud aquí está, si aún no has pensado que eras con tu dinero te damos una idea haz que siga creciendo al año muy bien ellos te van a tratar de convencer de que no lo retires así que he entendido ingresa el monto a retirar de tu fondo perfecto aquí te pregunto si quieres trasladar la totalidad o parte de tu retiro a la cuenta de aportes voluntarios de libre disponibilidad en tu AFP para hacerlo crecer puedes acceder a eso o sencillamente decirles no, por favor retiro en mi banco retiro en mi banco aquí solo permite bien ok le damos aquí que dispones retiramos continuar eliges el banco en Perú banco en Perú colocas la dirección depósito en cuenta elige tu banco número de cuenta sin código interbancario el número de cuenta que tienes para retirar recuerden que tienen hasta 10 minutos para poder colocar todos sus datos y colocas el correo electrónico ahí estamos y listo después que ya colocas todos los datos que te piden de la cuenta bancaria la dirección correo teléfono le damos en continuar registrar solicitud aquí está ya con tus datos verifica que todo esté correcto registrar solicitud listo bien creamos tu solicitud guarda este número para hacerle seguimiento seguimiento y de hecho ya ha llegado un correo electrónico donde te indica la solicitud que has registrado con AFP listo es bastante fácil la talanza es tener todos los datos actualizados para poder ingresar o que puedas ingresar a tu AFP con tu clave web que es la clave con que ingresas normalmente a verificar tus movimientos en la AFP y listo una vez que ya llenamos todos esos datos que nos piden ya sencillamente es cuestión de tiempo esperar para el primer depósito aquellas personas que tienen las 4 UIT y mucho más que un solo depósito como tal aquellas personas que no lo han hecho ya saben que el proceso es básicamente lo mismo no ha cambiado muchísimo es la primera vez del registro de AFP así que bueno si es la primera vez que vas a retirar y te ha gustado este video dale like suscríbete al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que te avise cuando haya un nuevo video en este tu canal Rave PC Pro por favor aquellas personas que van a retirar las 4 UIT hasta 20.600 soles utilícenlo con mucha responsabilidad nos vemos en una próxima oportunidad chau chau